Eres todo lo opuesto a lo básico Eso fue lo que pensé al verte pasar Solo verte para mí fue mágico Pensar en tenerte me pone a temblar Siento algo por ti, siento algo especial El tenerte cerca me pone a temblar Me muero por ti, esa es la verdad Se acaba mi paz cuando tú no estás Siento algo por ti, siento algo especial El tenerte cerca me pone a temblar Me muero por ti, esa es la verdad Se acaba mi paz cuando tú no estás Confieso que me cautivo todo de ti Ven quédate, vamos a ver si logras sentir ¿Qué sientes? No te voy a mentir ¿Qué sientes, baby? Mira mis ojos de la verdad Me muero por ti Siento algo por ti, siento algo especial El tenerte cerca me pone a temblar Me muero por ti, esa es la verdad Se acaba mi paz cuando tú no estás Siento algo por ti, siento algo especial El tenerte cerca me pone a temblar Me muero por ti, esa es la verdad Se acaba mi paz cuando tú no estás Qué impresionante la escena Saber que tú eres mi nena Tenerte aquí me hace sentir El baby de la cuenta llena Trillonario, invicto sin ningún adversario Contigo miraré el calendario Bebecito a mil aniversarios Y tu piel, olorosa si crees Poco fresa, nada de Chanel Baby en el cuello 18 quiles Eres hermosa de cabeza a pies Algo diferente, baby, algo especial Quiero de ti, dime que si juntos caminar Eres todo lo opuesto a lo básico Eso fue lo que pensé al verte pasar Solo verte para mí fue mágico Pensar en tenerte me pone a temblar Rex Music El señor Harold Reina Nadie más, baby Mochi Qué suerte la mía de algo